salimos a la calle apoyando la convocatoria del grupo archipiélago resaltar apoyando la convocatoria del grupo archipiélago cuyos objetivos fueron marchar por la liberación de los presos políticos cubanos marchar contra la represión marchar por el cambio por los cambios hacia la democracia en cuba y marchar por los derechos del pueblo cubano resaltar siempre agaramos siempre nosotros aclaramos enfatizamos que nosotros saldríamos a apoyar esos cuatro objetivos que no íbamos a pedirle permiso a ninguna autoridad del régimen comunista de cuba ya el operativo se reforzó no el operativo cuando hablo es por parte del departamento de seguridad del estado y la policía nacional el revolucionario uniformada se reforzó ya el día 13 ya estaba reforzada a los alrededores de la sede nacional de las damas de blanco estaban vestidos de civil también vestidos de policía los vestidos de policía ya fueron por la tarde noche del día 14 lo sabíamos porque también cuando salía en algún momento al mercado que es cerca aquí frente lo veía que están presentes estaban presentes el día 15 veíamos que había mucho pasa para acá y para allá detrás seúnte pero no eran ni de vecinos no eran de personas de barrio pero tampoco de personas que iban a visitar a nadie ya se sabíamos por sus características que eran personas paramilitares por supuesto salimos de la sede boceando coreando o boceando consignas contra el régimen comunista de cuba por ejemplo abajo la dictadura vivan los derechos humanos patria y vida abajo de azcan en abajo el paramilitarismo o sea una serie de consignas contra el régimen comunista de cuba fuimos interceptados por esas tropas combinadas del departamento de seguridad del estado y la policía nacional en el caso mío o en el caso mío de besta soler inmediatamente montados en autos patrulla me llevan para la unidad policial del cotor allí bueno me hicieron el registro de todo lo que yo llevaba llevaba una mochila muy llena porque yo iba lista porque el fiscal general de la república dijo que las personas que salieran a protestar el día 15 iban a ser sancionados por x años por incitación del equipo desde el público entonces ya yo iba preparada con todo en el caso mío lo más importante no es que junio sea ahí aunque aunque reitero aunque reitero que sin duda va a traer sus consecuencias pero lo más importante es que la mayoría de los activistas de derechos humanos opositores en sentido general los que se comprometieron con apoyar esta marcha del 15 de noviembre salimos a la calle pese de que había una amenaza por parte del fiscal general de la república de acusar y encauzar a todos o a todos el que saliera ese día a manifestarse contra el régimen comunista de cuba y eso es muy importante es muy importante que un sector de la oposición en cuba comprometida o comprometido con la marcha del 15 n haya salido a enfrentar al régimen cubano por la liberación por la política cubana por el encontro la represión en contra la dictadura ese es el mensaje no que le dimos al pueblo cubano mira primeramente bueno en un día 15 donde la gente está en la calle como que me pareció un poco entiende que no estuviera en cuba que estuviera allá en españa muchas personas lo estaban dando como desaparecidos otros están pidiendo fe de vida aquí cada persona tiene derecho a salir de cuba cuando quiera bien yo no sigo personas yo sigo y días no y lo principal es de que hay hombres y mujeres aquí en cuba que estamos dispuestos a salir a las calles a exigirle al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos a exigirle al régimen cubano cese cese la represión a exigirle al régimen cubano un cambio hacia la democracia con una persona con otra quiere decir que los que estamos y estamos y los que nos comprometimos a salir a la calle salimos yo fui una de ellas me comprometí porque tenía y era el derecho moral y la palabra empeñada con lo que están sufriendo prisión en este mismo momento ya sea antes del 11 de julio o ya sea el 11 de julio o después el 11 de julio entonces bueno nada se fue no pensé que se iba a ir no pensé que no pensábamos que estuviera fuera de cuba pero lo más importante que la lucha continúa y los que estamos dentro de cuba y queremos una cuba libre tenemos que continuar y tenemos que seguir mañana sale otro que no es junio otro con ideas bien con ideas también como junio mejor que hay junio y pues nada hacerla porque si son realmente que se está exigiendo cosas justas pues nada tenemos que apoyar eso y no vamos a desalentarnos porque junio decidió por hp que lo explicará salir de cuba y y y y y y y